¡Woo-Woo Kids! Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucadito Hasta el otro día Duermen los pollitos Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Presta la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucaditos Hasta el otro día Duermen los pollitos Cuando se levantan Quise ser mamacita Tengo mucha hambre Dame lombricitas Hola, soy Johnny de Luloo Kids ¡Qué bueno que estés aquí! Te bajó un botón Tón, tón, tón Del señor Martín, tín, tín Había un ratón, tón, tón Muy, muy chiquitín, tín, tín Tan, tan chiquitín, tín, tín era aquel ratón, tontón, que encontró Martín, tintín, debajo un botón, tontón. Está el juguetón, tontón, el señor Martín, tintín, que guardó el ratón, tontón, en un calcetín, tintín, en un calcetín, tintín, tín, tín, vive aquel ratón, tontón, que metió Martín, tintín, el muy juguetón, tontón. ¡Piñata! 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 ¿Quién rompe la piñata? ¡Yo! ¿Quién la rompa Felipe? ¡No! ¿Quién la rompa Sarita? ¡No! ¿Quién la rompa Jaimito? ¡No! ¿Quién la rompa Juanita? ¡Sí! Mamita, mamita, yo voy a llorar, si no me das un palo, pa' romper la piñata. Mamita, mamita, ven dame los ojos, que yo quiero ser, que rompe la piñata. ¡Dale a la, dale a la piñata, rompela, rompe la piñata! ¡Dale a la, dale a la piñata, rompela, rompe la piñata! ¿Quién rompe la piñata? ¡Yo! ¿Quién la rompa Felipe? ¡No! ¿Quién la rompa Sarita? ¡No! ¿Quién la rompa Jaimito? ¡No! ¿Quién la rompa Juanita? ¡Sí! Mamita, mamita, yo voy a llorar, si no me das un palo, pa' romper la piñata. Mamita, mamita, ven dame los ojos, que yo quiero ser, que rompe la piñata. ¡Dale a la, dale a la piñata, rompela, rompe la piñata! ¡Dale a la, dale a la, dale a la piñata, rompela, rompe la piñata. ¡Dale a la, dale a la piñata, rompela, rompe la piñata! ¡Dale a la, dale a la piñata, rompela, rompe la piñata! Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi patía Y arriba, y arriba Ay, arriba, y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi patía Ay, arriba, y arriba Ay, arriba, y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Te voy a enseñar Que vas a bailar Que vas a bailar Como baila el zapito Dando saltitos Tú debes buscar Con quién bailarás Y aunque tú estés solito Tú puedes bailar Para abajo Para abajo Giras y giras Siempre para abajo Más abajo Más abajo Si ya estás listo Podemos comenzar Va a estar adelante Más un poco más Va a estar adelante Y luego para atrás Ahora para un lado Para el otro ya Dazas un salto alto Y vuelves a empezar Te voy a enseñar Que vas a bailar Como baila el zapito Dando saltitos Tú debes buscar Con quién bailarás Y aunque tú estés solito Tú puedes bailar Te voy a enseñar Que vas a bailar Como baila el zapito Dando saltitos Tú debes buscar Con quién bailarás Y aunque tú estés solito Tú puedes bailar Va a estar adelante Más un poco más Va a estar adelante Y luego para atrás Ahora para un lado Para el otro ya Dazas un salto alto Y vuelves a empezar Te voy a enseñar Que vas a bailar Como baila el zapito Dando saltitos Tú debes buscar Con quién bailarás Y aunque tú estés solito Tú puedes bailar Te voy a enseñar Te voy a enseñar Que vas a bailar Como baila el zapito Dando saltitos Tú debes buscar Con quién bailarás Y aunque tú estés solito Tú puedes bailar Estaba el señor Don Gato Sentadito en su tejado Marra miau 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 Sentadito en su tejado Ha recibido una carta Que si quiere ser casado Marra miau 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 Que si quiere ser casado Con una gatita parda Sobrina de un gato pardo Marra miau 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 Sobrina de un gato pardo Al recibir la noticia Se ha caído del tejado Marra miau 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 Se ha caído del tejado Se ha roto siete costillas El espinazo y el rabo Marra miau 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 El espinazo y el rabo Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado Marra miau 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 Por la calle del pescado Al olor de un gato pardo Al olor de las sardinas El gato ha resucitado Marra miau 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 El gato ha resucitado Con razón dice la gente Siete vidas y el rabo pardo Marra miau 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 Siete vidas tiene el gato Y aquí se acaba la copla De don gato enamorado Marra miau 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 De don gato enamorado friction Chucha, 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 wah, wah Chucha, 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 wah, wah Compañía, brazo extendido Compañía, brazo extendido Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Compañía, brazo extendido Puño cerrado Compañía, brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Chuchua, 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 guau, guau Atención Sí, señor Un, dos, tres, cuatro Compañía, brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombro fruncido Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Compañía, brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombro fruncido Cabeza hacia atrás Chuchua, 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 guau, guau, guau Compañía, brazo extendido Puño cerrado Chuchua, 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 guau, 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 guau Compañía, brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombro fruncido Cabeza hacia atrás Colo hacia atrás Cabeza hacia atrás Mida, pingüino Chuchua, 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 guau, guau 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 Compañía Brazo extendido Puño cerrado Ledos arriba Hombre fruncido Cabeza hacia atrás Corra hacia atrás Pie de pingüino Lengua afuera Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Presta la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucadito Hasta el otro día Duermen los pollitos Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Presta la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucaditos Hasta el otro día Duermen los pollitos Cuando se levantan Dicen mamacita Tengo mucha hambre Dame lombricitas Pimpón es un muñeco De trapo y de cartón Le limpia su carita Con agua Con agua y con jabón Le peino bien su pelo Con un cepillo azul Y aunque le dé tirones Él solo dice ¡Uy! Le gusta la sopita Y sabe bien comer De postre le regalo Galletas de papel Y cuando el día acaba Es hora de dormir Un beso hasta mañana La luna va a salir Seremos muy amigos Por siempre mi Pimpón Aunque seas un muñeco De trapo y de cartón Sigalú, Sigalú Yo tengo un amigo Que quiere bailar contigo Es un digno, divertido Y se llama Sigalú Uh, 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 uh Sigalú, Sigalú Uh, 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 uh Sigalú, Sigalú Levanta una pierna Y levanta un brazo Sacude tu cabeza Y empieza a saltar Uh, 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 uh Sigalú, Sigalú Uh, 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 uh Sigalú, Sigalú Un pie adelante Y el otro al costado Sacude tus manos Y luego da un salto Uh, 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 uh Sigalú, Sigalú Uh, 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 uh Sigalú, Sigalú Gira en tu lugar Y baila un poquitito Rasca tu cabeza Como lo hacen los monitos Uh, 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 uh Sigalú, Sigalú Uh, 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 uh Sigalú, Sigalú Haz como un pingüino Y toca tu nariz Cierra un ojo Y siéntelo así Uh, 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 uh Sigalú, Sigalú Uh, 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 uh Uh, 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 uh Sigalú, Sigalú Levanta las cejas Haz como una rana Muévete despacio Como una astronauta Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Sigalú, Sigalú Junta de los pies Como las jirafas Salto de ralería Carcachadas Uh, 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 uh Sigalú Uh, 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 uh Sigalú Uh, 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 uh Sigalú, Sigalú La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y hace mu Y hace mu La vaca Lola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y hace mu Y hace mu Y hace mu Y hace mu La vaca Lola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano Cuchillito, tenedor Salero, azucarera Batidora, olla express Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano Cuchillito, tenedor Salero, azucarera, batidora Olla express, chu, chu Soy una taza Una tetera Una cuchara Y un cucharón Un plato hondo Un plato llano Un cuchillito Y un tenedor Soy un salero Azucarera La batidora Y una olla express Chu, chu Taza, tetera Cuchara, cucharón Plato hondo Pesto llano Cuchillito Cuchillito Tenedor Salero Azucarera Batidora Olla express Taza, tetera Cuchara, cucharón Plato hondo Plato llano Cuchillito Tenedor Salero Azucarera Batidora Olla express Chu, chu Soy una taza Soy una taza Una cetera Una cuchara Y un cucharón Un plato hondo Un plato llano Un cuchillito Y un tenedor Soy un salero Azucarera La batidora Y una olla express Soy una taza Una cetera Una cuchara Y un cucharón Un plato hondo Un plato llano Un cuchillito Y un tenedor Soy un salero Azucarera La batidora Y un olla express Chu, chu Cantaba la rana Chu, chu, chu Debajo del agua Chu, chu, chu Pasó un caballero Chu, chu, chu Con capa y sombrero Chu, chu, chu Pasó una señora Chu, chu, chu Con traje de cola Chu, chu, chu Pasó un marinero Chu, chu, chu Vendiendo romero Chu, chu, chu Le pide un ramito Chu, chu, chu No le quiso dar Chu, chu, chu Y se echó a llorar Chu, chu, chu Cantaba la rana Chu, chu, chu Debajo del agua Chu, chu, chu Pasó un caballero Chu, chu, chu Con capa y sombrero Chu, chu, chu Pasó una señora Chu, chu, chu Con traje de cola Chu, chu, chu Pasó un marinero Chu, chu, chu Vendiendo romero Chu, chu, chu Le pide un ramito Chu, chu, chu No le quiso dar Chu, chu, chu Y se echó a llorar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Yo soy una ranita Que si me ponen musiquita Me pongo a bailar Y a gozar con mucho ritmo y sabor Más o menos así Yo tengo una ranita Que si oye musiquita Ella baila meneando suavecito la colita Y brinca pa' un lado Y brinca pa'l otro Y se mueve con su ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas y ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Bailando pa' abajo Bailando pa' arriba Bailando pa' un lado Bailando pa'l otro Yo tengo una ranita que se empieza a menear Cuando pongo musiquita no la puedo parar Y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas y ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Un cocodrilo se iba a la guerra Es su familia muy bien se despidió Marchando así levantando el polvo A combatir a elefantes a Vamos coco, corre, coco, corre Cocodrilo A orillas de milo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre Cocodrilo A orillas de milo se han ido a luchar Cantaba así la marcha militar Cantaba así la marcha militar Cantaba así marchaban con afán Y al mostrar su boca a lo grande Todo rival se asusta al mirar Vamos coco, corre, coco, corre Cocodrilo A orillas de milo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre Cocodrilo A orillas de milo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre Cocodrilo A orillas de milo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre Cocodrilo A orillas de milo se han ido a luchar Apareció un elefante grande Se preparó Se preparó a coco combatir Cerca de ahí Corría un gran río Y el cocodrilo se escapa por ahí Vamos coco, corre, coco, corre Cocodrilo A orillas de milo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre Cocodrilo A orillas de milo se han ido a luchar Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potip, potip, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamacho Cho, cho, cho Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potip, potip, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamacho Ojo de vidrio y nariz de guacamacho Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potip, potip, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamacho Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potip, potip, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamacho Ojo de vidrio y nariz de guacamacho Ojo de vidrio y nariz de guacamacho A mi burro, a mi burro le duelen las orejas Y al médico le manda que las ponga muy tiesas Que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa Mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele la garganta Y al médico le manda una bufanda blanca Una bufanda blanca Que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa Mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele el corazón Y al médico le manda jarabe de limón Jarabe de limón Una bufanda blanca Que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa Mi burro enfermo está Al corro de la patata Comeremos ensalada Lo que comen los señores Naranjitas y limones A chupé, a chupé Sentadita me quedé Ahora con la patata coja Al corro de la patata Comeremos ensalada Lo que comen los señores Naranjitas y limones A chupé, a chupé Sentadito me quedé ¿Queréis que intentemos ahora saltando con los dos pies juntos? Siiii Al corro de la patata Al corro de la patata Comeremos ensalada Lo que comen los señores Naranjitas y limones A chupé, a chupé Sentadita me quedé Y ahora bailando Al corro de la patata Comeremos ensalada Lo que comen los señores Naranjitas y limones A chupé, a chupé Sentadito me quedé Jejeje jajaja Soy una teterita pequeña y fuerte Esta es mi asa, este es mi pico Cuando me calientan silbaré Piérteme un poquito y vacíame Soy una teterita especial Mira atento lo que voy a mostrar Dando un giro el asa con el pico cambiaré Piérteme un poquito y vacíame Soy una teterita pequeña y fuerte Esta es mi asa, este es mi pico Cuando me calientan silbaré Piérteme un poquito y vacíame Aram, sam, sam, aram, sam, sam Guli, 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 ram, sam, sam Manos arriba, no te detengas Cantando la canción del ram, sam, sam Vamos a jugar y disfrutar Aram, sam, 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 sam Arafik, arafik Guli, 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 ram, sam, sam Y ahora vamos a ir un poco más rápido Aram, sam, sam, aram, sam Guli, 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 ram, sam, sam Arafik, arafik Guli, 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 ram, sam, sam Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido Y a mover el ritmo de esta canción Aram, sam, sam, aram, sam, sam Guli, 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 ram, sam, sam Aram Sam Sam, Aram Sam Sam, culi, 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 ram, sam, sam Y vamos a ir todavía un poco más rápido Aram Sam Sam, Aram Sam Sam, culi, 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 ram, sam, sam Aram Sam Sam, Aram Sam Sam, culi, 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 ram, sam, sam Aram Sam Sam, Aram Sam Sam, culi, 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 ram, sam, sam Aram Sam Sam, Aram Sam Sam, culi, 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 ram, sam, sam Manos arriba, no te detengas, vamos a cantar más rápido Vamos a mover el ritmo de esta canción Aram Sam Sam, Aram Sam Sam, culi, 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 ram, sam, sam Aram Sam Sam, Aram Sam Sam, culi, 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 ram, sam, sam Arapi, arapi, puli, 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 ram, tan, tan Arapi, arapi, puli, 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 ram, tan, tan Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Gatito, gatito, ¿qué se echó ayer? Me dio un castillo a la reina a ver Gatito, gatito, ¿qué fuiste a hacer? Asustar a un ratoncito y verlo correr Gatito, 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 ¿qué vas a hacer? Ver si mi amigo perro quiere ir a comer Gatito, gatito, ¿qué vas a comer? Pescaditos de colores igual que ayer Gatito, 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 ¿qué has hecho ayer? Fui a ver un espectáculo y mi amigo también Gatito, gatito, ¿qué viste en el show? Vi luces y globos y mucho color En el bosque dos enanos Tienen un hogar feliz Llega un pájaro y pregunta ¿Puedo yo vivir aquí? Pío, 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 pío ¿Puedo yo vivir aquí? Pío, 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 pío Una rana divertida y va pasando por ahí Si hay lugar en su casita Yo quiero quedarme aquí Cua, 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 cua Yo quiero quedarme aquí Cua, 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 cua Yo quiero quedarme aquí De repente un ratoncito aparece muy feliz Su casita está muy limpia Qué suerte de estar aquí I, 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 qué suerte de estar aquí, i, 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 qué suerte de estar aquí Dos enanos, un ratón, un pajarito y una rana, cinco pequeños amigos, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Cinco patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua y solo cuatro patitos vio regresar Cuatro patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua y solo tres patitos vio regresar Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua y solo dos patitos vio regresar Dos patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua y solo un patito vio regresar Un patito salió a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua y solo un patito vio regresar Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Papá pato dijo cua, cua, cua y solo un patito vio regresar Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo, vuela Pedro, vuela Pablo Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo, vuela Pedro, vuela Pablo, vuela Pedro, vuela Pablo Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo, vuela Pedro, vuela Pablo, vuela Pedro, vuela Pablo Dos pajaritos en el muro se pararon Dos pajaritos en el muro se llamaba alerts Dos pajaritos en el muro se llamabaydi Tres patitos en el muro se llamabaARRY Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Papi quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Mami quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermano quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermana quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Bebé quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya 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 Intilintilín, el gato y el violín La vaca, la luna saltó El perro se reía al ver tanta picardía Y la cuchara con el gato escapó Intilintilín, el gato y el violín La vaca, la luna saltó El perro se reía al ver tanta picardía Y la cuchara con el gato escapó Intilintilín, el gato y el violín La vaca, la luna saltó El perro se reía al ver tanta picardía Y la cuchara con el gato escapó Después de jugar con mi perro Lávate las manos o jugar con las ranitas Lávate las manos después de una caminata Lávate las manos y antes de comer ¡Ay, qué rico! Lávate las manos Lavar las manos Muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lavar las manos Muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Después de jugar afuera ¡Importante! Lávate las manos o jugar con tu muñeca ¡Importante! Lávate las manos después de hacer slime Estira, estira, estira Lávate las manos después de ir al baño ¡Pum! 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 ¡ Un violín pequeño quiero yo, un violín pequeño para mí Linda música tocar, música con mi violín Tiririririram-tam-tam-tam-tam, Tiriririram-tam-tam-tam-tam Linda música tocar, música con mi violín Una trompetita quiero yo, una trompetita para mí Linda música tocar, en trompeta y violín Tiriririram-tam-tam-tam-tam, Tiririram-tam-tam-tam-tam linda música tocar en trompeta y violín Unos tamborcitos quiero yo, unos tamborcitos para mí linda música tocar y tambores disfrutar tiriririridam tam 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 tiririridam tam 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 linda música tocar y tambores disfrutar Una campanita quiero yo, una campanita para mí Linda música tocar, campanita disfrutar Tiram tam 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 tam, tiram tam 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 Linda música tocar, campanita disfrutar Una pandereta quiero yo, una pandereta para mí Linda música tocar, campanita disfrutar Tiram tam 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 tam, tiram tam 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 Linda música tocar, campanita disfrutar Tantos instrumentos tengo yo, que no clarinete y banjo Linda música tocar, instrumentos disfrutar Tiram tam 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 tam, tiram tam 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 Linda música tocar, instrumentos disfrutar Meri, meri, empecinada como tu jardín creció Con campanitas de color y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor Medi, meri, empecinada como tu jardín creció Con campanitas de color y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor El oso fue a la montaña, el oso fue a la montaña, el oso fue a la montaña A ver que había ahí, a ver que había ahí, a ver que había ahí El otro lado de la montaña, el otro lado de la montaña, el otro lado de la montaña Es lo que había ahí El oso fue hasta el río, el oso fue hasta el río El oso fue hasta el río, a ver qué había ahí A ver qué había ahí, a ver qué había ahí El otro lado del río, el otro lado del río, el otro lado del río Es lo que había ahí El oso fue a la pradera, el oso fue a la pradera El oso fue a la pradera, a ver qué había ahí A ver qué había ahí, a ver qué había ahí El otro lado de la pradera, el otro lado de la pradera El otro lado de la pradera, es lo que había ahí Se encontró otrocito, se encontró otrocito Se encontró otrocito y se hicieron amigos Se encontró otrocito Se encontró otrocito Se encontró otrocito Se encontró otrocito Y se hicieron amigos Se encontró otrocito y se hicieron amigos Por la bahía donde crecen sandías A mi hogar no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez un caballo en un sofá? Por la bahía, por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a una vaca bailar? Por la bahía Por la bahía donde crecen sandías A mi hogar no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez un gato con gorra? Por la bahía, por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a uno bailar? Por la bahía Mami se va al mercado, mi gatita y yo también Ayudarle con la lista carne, leche y café De camino al mercado Vimos al ratoncito Jim Mi gatita lo agarro de su colita un poquitín Un perrito divertido de su casa se salió Empezó a ladrar muy fuerte y la gatita se asustó Que perrito más ruidoso no te han educado bien Te haré jugar un poco y te educare también Mi gatita se ha enojado con el perro juguetón Que perro mal educado, yo de aquí mejor me voy El perrito avergonzado a su casa regresó Le bañé con la manguera y el agüita le animó Una flor en mi jardín, hay solo una flor Recibe agua y aire, calor y luz del sol Pero está un poquito sola y ¿qué? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Plantaré otra semillita de flor Y así estarán juntas las dos Una flor en mi jardín, hay solo una flor Recibe agua y aire, calor y luz del sol ¡Mira! Las flores sonríen juntas las dos Juntas las dos Mami me ayuda a plantar una más Y serán tres, y serán tres Flores en mi jardín, ahora tengo tres Reciben agua y aire, calor y luz también Mis flores Mis flores Mis flores Duerme bien mi bebé, mi bebé cariñoso Hay rosas muy bonitas alrededor de ti Duerme bien mi bebé, descansando en la noche Hasta que llegué la mañana frente a la ventana Duerme bien mi bebé, descansando en la noche Duerme bien mi bebé, descansando en la noche Duerme bien mi bebé, y ten dulces sueños Duerme bien mi bebé, descansando en la noche ¡Sí! Hoy vamos a hacer pastelitos ¿Estás listo para divertirnos? ¡Sí! Harina, por favor Mezclador ¡Gracias! Bien, ahora voy a mezclarlo con mis manos Voy a ponerlo todo ¡Ay, ay, ay! ¡Lo he ensuciado! ¡Lo siento, mamá! Está bien, mi pequeño Así es como aprendemos Polvo de hornear ¡Mmm! Interesante Mezclador Mezclador ¡Gracias, gracias! Es como una mezcla ¡Perfecto! Azúcar, por favor Muchas gracias ¡Mmm! Le puse mucha azúcar Estará muy sabroso y dulce ¡Mmm! ¿Qué más? Manteca Lo mezclaré con mis manos ¡Está pegajosa! Cucharón ¡Delicioso! ¿Quieres probar, mamá? Primero lo vamos a terminar, Juancito Huevos Muchas, muchas gracias Crema de leche Ok ¡Listo! Ahora lo vamos a poner al horno Oh, olvidamos ponerle chocolate Y ahora, sí, al horno Cocinarlo a 350 grados ¡Quince minutos! ¡Y ya está listo! Quiero pastelitos, por favor ¡Gracias! Voy a decorar este y este todos ¡Muy bien! Decoración ¡Esto es muy divertido! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Que los cumplas, amiguito! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Y ahora, a soplar la velita! ¡Puuh! ¡Puuh! ¡Corriống, feliz! ¡Io! ¡A ver! ¡Suscríbete y Ver, 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 y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una estrella de mar, mar, mar Un cangrejo Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un cangrejo de mar, mar, mar Un caballo de mar Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un caballo de mar, mar, mar Un pez Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un pez nadando en el mar, mar, mar Un pulpo Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un pulpo nadando en el mar, mar, mar Un tiburón bebé Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un tiburón bebé, bebé Una tortuga Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Una tortuga nadando en el mar, mar, mar Un pez mantaraya Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un pez mantaraya en el mar, mar, mar Una medusa Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Una medusa nadando en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un delfín nadando en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Hamdi Damdi al muro trepó, Hamdi Damdi al suelo cayó, ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Hamdi ya recomponer. Hamdi Damdi al muro trepó, Hamdi Damdi al suelo cayó, ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Hamdi ya recomponer. Hamdi Damdi al muro trepó, ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Hamdi ya recomponer. Un gato en un callejón, tam tam taram tam tam, en la basura se sentó, tam tam taram tam tam, y en ella se metió, tam tam taram tam tam, a ver si encuentra un ratón. Tam tam tam, y se fue bailando, y se fue buscando, a ver si en la vereda, encuentra al fin la cena. Así un año pasó, tam tam taram tam tam, el gatito se casó, tam tam taram tam tam, tenía que dar de comer, tam tam taram tam tam, a ocho gatitos también. Tam 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 tam, cada día buscando, y también bailando, a ver si en la vereda, encuentra al fin la cena. Un gato en un callejón, tam tam taram tam tam, piquero y juguetón, tam tam taram tam, en la basura se metió, tam tam taram tam tam, a ver si encuentra un ratón. Tam 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 tam, y se fue bailando, y se fue bailando, y se fue buscando, a ver si en la vereda, encuentra al fin la cena. Tam tam tam, así un año pasó, tam tam taram tam tam, el gatito se casó, tam tam taram tam tam, tenía que dar de comer, tam tam taram tam tam, a ocho gatitos también. Tam 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 tam, cada día buscando, y también bailando, a ver si en la vereda, encuentra al fin la cena. Tam 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 tam, cada día buscando, el polen recolectando, tam 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 tam, mi pequeña abeja, todo el día trabajando, el polen recolectando. Mi pequeña abeja, mi pequeña abeja, cuando el día está soleado, llenas de miel tu tarro. Mi pequeña abeja, mi pequeña abeja. Mi pequeña abeja, el panal está ocupado, abejitas trabajando, mi pequeña abeja. Mi pequeña abeja, mi pequeña abeja. Mi pequeña abeja, mi pequeña abeja.